Daniela Parra revela terribles vivencias al lado de Ginny Hoffman cuando era pequeña. No creerás a lo que se atrevía y por lo cual le generó severos traumas para siempre. Desconocen a Carla Panini como madre. Su hijo desmiente relación con Sanguínea y revela cómo lo trataban de chico. Pide compasión por él. Difunden video donde motociclista asegura que Pedro Sol le aventó el carro encima para plancharlo en plena avenida. Para usuarios de redes sociales debaten fuertemente. Todo esto y más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleiros? Bienvenidos a este su canal Faranduleando. Yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia amigos y antes de comenzar queremos invitarlos a que se dren una vuelta por nuestra página de Facebook Faranduleando donde ya saben vamos a estar subiendo varios chismecitos que no se pueden perder. Y por supuesto invitarlos a que se suscriban a este su canal. El botoncito rojo que aparece aquí abajo. No olviden activar la campanita de notificaciones para que les lleve un mensajito cada que publicamos video. Y lo más importante de todo no se olviden que publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche que tenemos transmisión en vivo de lunes a viernes para que no se lo pierdan. Y amigo empezamos con los chismecitos del día de hoy que está buenísimo. Y es que ahora sí salen unas fuertes acusaciones en contra de la señora Ginny Hoffman. Y es que de verdad, a ver, yo ya se los había dicho no hace poquito, no. Hace ya mucho tiempo, casi los dos años desde que empezó todo esto, yo les había comentado que esta señora pues ya tenía como que antecedentes de maltratar a su hija. No solamente eso, sino de ponerla en unas situaciones muy incómodas, amigo. Ella con su nuevo marido, pues se ponían a manosearse delante de Alexa. Este se ponían a tener conversaciones pues subidas de tono delante de ella. O sea, una cosa asquerosa y aberrante. Pero ahora, pero ahora es Daniela Parra quien bueno aparece y da sus propias declaraciones respecto a la señora. No, yo creo que todo este tiempo ya se había mantenido un poquito al margen de ese tema, pero como que ahora sí dijo, a ver, ya me colmó la paciencia. Es momento de que entonces yo también cuente mi versión. Pues mira, fíjate que justamente como dices de su versión, porque la misma Dani Parra dice, a ver, verdades hay una, versiones hay muchas. Dice cada quien está libre de contar su versión, de cómo quiera contar las cosas. Y pues ahí sí que cada quien dice, a mí me sorprende mucho que esta señora salga y diga que este, que tornó, que sucedió, que pasó. Dice cuando en mi forma de como yo viví las cosas, o sea, como quien dice, lo que yo pasé lo voy a contar yo, ¿no? Dice que incluso... Mi perspectiva. Su perspectiva, ¿no? Dice que incluso, pues me la dejaban sin comer, o sea, que podía pasar todo el día de todo y ni siquiera por aquí, ay, ya habrá comido ahí la Daniela, ya habrá... No, que nada, y que incluso algo más, y nos, o sea, ahí sutilmente nos indica que algo más llegaba a pasar, amiga, porque la misma Dani no quería entrar a la casa. O sea, que cuando estaba esta señora en la casa, no se sentía ni siquiera segura o protegida de querer pasar, porque incluso decía ella misma, yo me... Bueno, ella dice, yo me acuerdo que no quería pasar, y que ella se tenía que ir, se tenía que mover, se tenía que ir adentro a otro cuarto para yo pasarme como por la orillita y corriéndole, y que incluso, pues Héctor muchas veces veía esa situación y decía, ¿sabes qué, hija? Mejor vámonos al parque. O sea, vámonos aquí, vámonos allá para no hacerla pasar por esa situación. No, no, la verdad es que muy fuerte todo esto, ya se sabía, o sea, la señora tiene una vibra así como de que tenebrosa, no sé si alguna vez viste la película esta de las Bratz, donde sale la mala, una güerita y otras que están así operadas. Y en Serafín salía un malo también, haz de cuenta. Pues haz de cuenta, o sea, la verdad es que la mala vibra se le siente a esta señora, y pues bueno, si con su propia hija, que la tuvo en el vientre, que la parió, que todo, la trataba así, hacía ese tipo de cosas delante de ella, imagínense lo que no hacía con Dani, ¿no? Que pues en realidad no es su hija, la realidad es que esto es muy muy fuerte. Por ahí dicen que no cualquiera puede ser madre, mucho menos madrastra, porque si cuando tú los tienes en tu vientre y todo, pues te llaman a un cariño mucho más grande y no los cuidas y no eres buena madre y no los procuras y no ves por su bienestar, pues mucho menos por un hijo que no tuviste en tu vientre, que no es tuyo y que todavía le tienes resentimiento porque es fruto de tu pareja con alguien más, ¿no? No, o sea, como bien dices, ¿no? Cualquiera puede ser madre, pero ¿qué tal le dan la madre? Porque luego no, no. Para toda la vida, ¿eh? O sea, abre la boca la otra y como si fuera la verdadera madre, pero bueno, aquí tenemos las declaraciones de Dani, así es de que vamos a escuchar. Claro que no, por supuesto. Este, ¿qué te digo? Veía más películas de terror y de amor y de niños y de este, de todo. Este, ¿qué te digo? Es que no puedo decir nada de ella. Ay, no sé, está, está, está mal, pero bueno, cada quien tiene su versión, hay una realidad, una realidad y muchas versiones, ¿no? Al principio era normal, la novia de mi papá, después como que se empezó a involucrar tipo como si ella fuera otra hija de mi papá y entonces como que se empezaba a comparar con nosotras y hasta me da risa porque sale a decir que no, que ella es súper buena. Cuando no me servía de comer, no me dejaba ni entrar a la casa. Me acuerdo perfecto de estar en la entrada y ella y yo no queriendo entrar. Mi papá, ¿qué pasó entre ellos? No, está ella. Ya se iba al cuarto y ya yo pasaba tantito a la sala. Mi papá mejor decía, ¿no sabes qué? Vámonos a un parque. ¿Cómo ves? O sea, la verdad es que aún a pesar de todo esto, yo siento que Dani se está comportando muy en raya, ¿sabes? O sea, bien puede estar diciendo más cosas y de todo. Yo siento que también lo está haciendo mucho por el caso de su papá. Claro, porque no puede, no puede estar dando cualquier tipo de declaraciones, no puede estar diciendo muchas cosas. Entonces, creo que mejor se lo reserva y yo creo que por eso mismo ella no había dicho nada de todo esto, aunque es una situación muy delicada y pues bueno, la verdad es que, híjole, Ginny Hoffman ni siquiera va a dar la cara, amigo. No, amiga, o sea, si las que salieron a fregar todo, a andar diciendo y asegurando que eran los testigos estrella, que después ni siquiera quisieron ir a testificar, no quieren darle ya la cara, mucho menos las que metieron como tal la denuncia. Pero bueno, amiga, ¿qué te parece si también nos va platicando de otra persona? Que, híjole, le está lloviendo sobre mojado y ahora sí que dijo, yo no fui, a mí ni me voltien a ver, es más, yo no tengo nada que ver, ella es harina de otro costal porque le están echando mucha bronca. Mira, ella, madre sí, madrastra también, amiga no, acá le quedó, amiga no, y es precisamente, oigan, de Carla Panini, que amigo, de una barbaridad, o sea, ya ves que lo habíamos platicado aquí, que en un en un canal de otro país lo habían sacado y que por eso estaba como que reviviendo el chismecito, ¿no? Pues resulta que se hizo como una fiebre mundial de odio contra la Panini. Justificada. Justificada, claro. No, amigo, hubo quienes, mira, en lengua de señas sacaron sus TikToks para que todo mundo los pudiera entender. Lo pusieron en braille, en código morse, o sea, no llegaste a ver, de verdad platicaron el chisme hasta en código morse. Sí, no, 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 en francés, en chino, en japonés, en italiano, en alemán. Yo vi así que en cuántos idiomas se ha contado el chisme de la Panini. No, 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 no acababa, oigan, no acababa. Y pues bueno, es precisamente por eso que ahorita la señora, o sea, si era la más odiada de México, ahorita es la más odiada de todo el mundo, porque aparte estas personas se tomaron el tiempo de no solamente contar la historia, amigo. Buscar los videos de Carla Panini, de Carla Luna, perdón, las entrevistas donde ella contaba que la Panini le daba unas hierbas, que le daba, le daba los estos gusanos, ¿cómo se llaman? Los gorbojos. Los gorbojos, este, que le decía cuánto se tenía que comer al día, todo esto. Vivos. Sí, vivos. Pues estas personas se dieron la tarea de buscarlos y traducirlos también al idioma en el cual, o lenguaje en el cual lo estaban ellos platicando. Entonces, pues todas estas personas adjuntaron los perfiles de Carla Panini, de las hijas de Carla Luna, de Américo. Las fotos familiares. Las fotos familiares. Y le empezaron a decir, no, pues que esta señora, si no pudo ser amiga, si hizo esto, mucho menos puede ser madre, quítenle a los hijos. Y en una de esas, pues se vio embarrado hasta otro hijo, que fue también hijo postizo, o sea, hijastro. Pues ella tuvo, ya ven, que ella cuando se casa con Américo, se quedó con las hijas de Carla Luna y Américo y se quedó con el hijo que ella traía de otra relación. Pues bueno, resulta que ese hijo tiene un hermano mayor que ya estaba en la vida de su papá antes de que Carla Panini se casara con él. Ya tenía 10, 11 años. Sí, ya estaba, ya estaba grandecito. Entonces, él ya era consciente de cuando ya llegó a su vida. Y pues bueno, hicieron una vida familiar muy bonita hasta que dejó de serlo. La otra, pues ya se va a quitarle el marido a su mejor amiga, abandona al otro. Y entonces, por lo tanto, pues abandona también a este hijastro, ¿no? Oscar, Oscar se llama. Y bueno, fíjate que toda la gente se le lanzó encima también al Oscar. Sí, sí, sí. De hecho, es Oscar Burgos, el hijo del comediante, ¿no? Entonces, fíjense nada más, y esto es muy importante, amigo, porque el otro día salió la Panini a dar unas declaraciones. Resulta que le dicen, no, pues este, yo con el Burgos, pues la verdad fue un grave error. Fue un grave error de mi vida, un tropezón espantoso el haber estado con él. Y pues bueno, ahí está mi hijo, pues ya qué. O sea, ya tengo mi hijo, pues ya ni modo. Y de lo otro, pues. Muy tierna, muy linda. Del otro, pues ni hablamos. Ahora entiendo que de lo otro se refería a este hijo, pues. O sea, que fue su hijastro y que prácticamente lo votó a la fregada, ¿no? O sea, que dijo, a mí qué me importa, yo qué, no quiero nada. Y pues ya, a partir de, la verdad es que también por eso se le lanzaron nuevamente, porque dijo, entonces, ¿qué estás diciendo? Que tu hijo es un desperdicio, que tu hijo qué. O sea. No, y pues bueno, le empezaron a llegar muchos mensajes de odio, de cosas, de todo, de, de buenos deseos. Ustedes ya saben esos bonitos deseos que le hacen a la gente. Pues, eh, ¿qué tuvo que hacer? Tuvo que salir a dar la cara. O sea, tuvo que grabarse. Amigos que le decían, ay, porque muchos pensaban que él era hijo de Panini y le estaban diciendo, ay, que tu mamá ya salió y dijo que fuiste un error, que el peor tropezón de la vida haberte tenido y haber estado con tu papá. Entonces el otro sale y dice, a ver, a ver, a ver, alto aquí, esa vieja, o sea, no lo dijo así, porque le dijo, mire, o sea, a mí me trató bien, nunca hubo un problema, nunca nada, pero ella, pues nada que ver, o sea, no es mi mamá, no es nada, o sea, simplemente. Paren, por favor. Fue la pareja de mi papá y pues me tocaba respetarla, ¿no? Sobre todo porque ya estaba grandecito. En pocas palabras, dice, oigan, o sea, no me hagan pagar un pecado que rompió los platos fue mi papá por andar con ella, yo nada que ver, ¿no? Yo soporté, literal. Él soportó, no me lo hagan soportar de más, pero fíjense que aquí tenemos el video donde está explicando todo esto, así es de que vamos escuchándolo. Hola a todos, quiero hacer una aclaración porque he estado recibiendo muchos mensajes últimamente de qué sientes que tu mamá dijo esto de ti que nunca debió haberte tenido. Quiero que sepan que yo no soy hijo de Carla Panini, mi mamá se llama Luisa Fernanda Sandoval, cuando mi papá, Oscar Burgos, y Carla Panini se casaron, yo ya tenía como 11 años, ya era un preadolescente, y cuando yo estuve con Carla, ella siempre me trató muy bien, ella siempre fue muy linda conmigo, lo que pasó después de eso ya no me toca a mí, ya no es parte de mi historia, pero pues solamente quería aclarar esto, ya que he estado recibiendo mucha negatividad, muchos mensajes de crítica o confundiendo, la gente está confundida, creo que mucha gente, no todos, pero muchos creen que yo soy hijo de Panini, no, mi apellido es Burgos Sandoval, mi hermano Gabriel Burgos Panini, él sí, él es hijo de ellos dos, y bueno, nada, solamente quería comentarles eso para que la gente que está con esa duda o que no lo tiene claro, esté claro. Gracias y hasta la próxima. Pues bueno, amigo, es que ni modo, él tenía que salir a lavarse las manos, o sea, si la otra, desgraciada, infeliz, sale a decir que su hijo fue el peor tropezón de su vida, pues claramente él dijo, ay no, fue mi hermano, no yo, a mí sí me quiere mi mamá. El otro salió a decir, no, con la pena, pero yo sí era querido y ni me relacioné. Yo sí fui deseado, o sea. Por eso te digo que salió a decir, no, ella es harina de otro costal y yo también, o sea, yo también hubiera salido a decir, no, por favor, no me relacionen con nada de Panini. Y me siento, amigo, de que ya lo veían en la calle. Donde lo fue. Este es el hijo de la Panini, mira. El bastardo de Panini, ¿no? No, 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 o sea, también, sí, yo también hubiera hecho exactamente lo mismo, pero desde hace cuándo, o sea, es más, borrar todas las fotos, no dejar rastro ni huella, no visitar a su hermano, o sea, yo de plano, va. Algo que no dañe la imagen tan feo como decir que eres hijo de Carla Panini, pero mira, al menos salió ahí a desmentir un poquillo, pero amiga, no fue el único video que se hizo viral en las redes sociales. Ahorita anda circulando otro videíto por ahí, qué bueno, o sea, sí vemos a alguien sin educación vial, sí, vemos a alguien. Ay, a mí me dio ternura. Ay, vemos, vemos. A ver, continúa insultando, ¿vemos a alguien qué? Vemos a, oye, no estaba insultando, o sea, vemos a alguien que sí, que no tiene cultura vial, alguien que sí va a llevar de corbata a un motociclista, sí, también lo estamos viendo. Vemos a un señor ya, pues, mayor de edad, con sus lentecitos, sí, con su camisita, con rayitas y todo así, muy rosita, alguien de la comunidad, sí, también alguien de la comunidad de todo. Muy hermane, ella. Muy hermane, ella, sí, lo vemos. Sí, pero oigan, oigan, no se dejen engañar, no todo lo que apesta es... Ay, perdón. No todos los que te agarran los pies... No, no a todos los que... Tampoco. Tampoco. No a todos los fetichistas son... No, tampoco. Ay. No a todos los que le dan me gusta a personas sin chones en Twitter. Ay, no. No, tampoco. Ay, bueno. Bueno... Esto no teníamos que decir, amigo. Híjole, este... Bueno, no cualquiera que conduzca mal en Ciudad de México es Pedrito Sola. Ay, amigo, y es que esto se puso muy fuerte porque resulten que iba un muchacho muy quitado de la pena, él con su moto, con su casco, con su cámara para grabar cualquier accidente y pues resulta que en una de esas tracas que casi se lo llevan y el otro, bueno, se empiezan ahí, le empieza a gritar y entonces cuando se le pega, ¿no? Se le empareja, le dice, ey, pues qué onda y ya baja del vidrio y el otro se queda anonadado porque dijo, no puede ser que el que me iba a planchar aquí en medio del periférico era nada más y nada menos que Pedrito Sola, se queda callado. El otro dice, perdóname, no fue mi intención, pues te digo que me dio ternura. No, no era mi intención, fue un accidente, no te vi. Y total, suben los vidrios y se va, ¿no? El otro como que dijo, a ver, si está pasando, esto es real. O sea, sí, esto es real, o sea, lo que vi bien. Sí, claro, entonces llega a su casa, revisa los vidrios y se da cuenta que efectivamente es Pedro Sola, a lo cual lo primero que él hace en lugar de decir, ay, ¿sabes qué? Doy gracias porque estoy vivo, porque no me pasó nada. No, él recorta ese fragmento del video y lo publica en sus redes sociales diciendo, adivinen qué me acaba de pasar, Pedrito Sola casi me plancha en medio periférico. Pues total, que en todo el mundo empieza a decir de que qué te pasa, Pedrito Sola, que por qué, que pídele perdón, que dale un dinero. Bueno, todo el mundo hacía como los abogados de este muchacho. Y ya total, amigo, que bueno, termina la cosa en que ya Pedrito Sola dijo, pues que no era él. Todo el mundo le empezó a decir, oye, no es, no es Pedrito Sola, pero hubo quienes sí. Y hasta dijeron, ya con tal de embarrarlos, de sacarle algo, pues etiquétenlo. Todo el mundo etiquetándolo, el video por todos lados. Ya había quedado Pedrito Sola ahí como el arrollador de periférico y pues nada que ver. O sea, sí podemos decir muchas cosas de él. Ahora sí que como el otro dependiendo a la Belinda, ¿no? O sea, podemos decir que el hombre... Pero homofóbico no. O sea, podemos decir que el hombre es un cochinote, que tiene sus fetiches, que se equivoca al aire, que tiene muchas cosas y todo, qué chistoso cuando baila la mayonesa. Lo que tú quieras y mandes, pero ahí tampoco podemos decir que el hombre anda planchando motociclistas en periférico. O sea, tampoco. Y luego, a pesar de todo esto... Tampoco se trata de mentir por convivir. Tampoco se trata de mentir por convivir. Y luego, las cosas como son, amigos. El Pedro Sola tiene hasta chofer. O sea, en dado caso, quien anduviera planchando ahí a los motociclistas sería el chofer, no el Pedro Sola. Pero cómo él se plancha a Pedrito. O sea, no es cierto. No, no es cierto. O sea, quizás sí se plancha al manjarres, pero no a un motociclista. No, el chofer, yo digo a Pedrito Sola. Ah, también. O el manjarres al Pedrito, el Pedrito al manjarres, o los tres. También, también. O sea, no lo jude. Mira, ya te doy envidia porque bien que te gusta. Ah, ¿el Pedrito? No, el manjarres. Ay, bueno, quién sabe. Últimamente sí te dije. Sí, que ya se la quedó muy atractivo. Imagínense la hambruna cómo está. Imagínense mi rugir de trimpas. Y yo ahí. Mi necesidad. Presenta un hambriado, hambriadísimo. Yo empiezo a convertirme en anel. En una de esas se le va a ir quitando lo torcido que está mi criatura. Ay, me voy a ir enderezando ahí un poquito más o menos. En una de esas. No, espero que no. Cállate, que se te haga la boca chicharrón. Pero por lo pronto, miren amigos, aquí tenemos el video para que ustedes lo vean y comprueben con estos ojitos bonitos que no es Pedro Sola. No más de que se avientan de huevos, valen verga. Los direccionales. ¿La direccionales, mi jefe? ¿La direccional? No, lo que pasa es que no lo veo. Órale. No lo vi aquí en el espejo. No, pues cómo. Va, que va. Está bien. Bueno. Pues al menos ahora sí que... Pues sí, no me ha de haber visto. Ay, amigo, te digo, a mí esta ternurita me dio, pero bueno, pues sí. Sí, como tú no ibas manejando en la moto, por eso te dio ternura. Ay, amigo. Te hubieran a ti llevado de... No manejo bien ni en carro, imagínate, en moto, por ahí arranco y ya me caí. No, 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 por eso uno tiene que saber sus aptitudes y sus capacidades. La mía no es manejar, sinceramente. Entonces, pues bueno, esperemos muy pronto tener la economía de Pedrito Sola para traer un chofer. No, le hace que no me planche, no lo necesito. Creo que me pasé, con eso tengo. Pero bueno, queridos baranduleros, pues llegamos al final del chismecito del día de hoy. Y queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios qué opinan de toda esta situación. ¿Qué hubieran hecho ustedes en el lugar de Dani Parra? ¿Habrían exhibido a Ginny Hoffman desde el principio o hubieran esperado por el bien de su papá? Yo creo que, mira, todos los corajes que ha tenido que pasar y aguantarse con tal de no perjudicar a su padre. Ha de vomitar pura bilis la señorita. Ay no, la verdad que sí, pobrecita, muy mal que le ha pasado. También los invitamos a que nos dejen su manita arriba aquí abajo, que nos ayuden en compartir este video. Y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Y yo soy Mike Valencia y nos vemos en el próximo video.